En este vídeo vamos a explicar un complemento esencial del verbo que indica lugar, el complemento de régimen locativo o complemento argumental de lugar que tradicionalmente se analizaba como complemento circunstancial de lugar. Sin embargo, no se trata de un circunstancial, pues la información que proporciona es esencial. Algunos verbos exigen este complemento que por ello y por ir introducido por preposición se puede considerar de régimen, por indicar lugar, locativo. En este sentido, la nueva gramática de la lengua española habla de complemento argumental de lugar, donde argumental quiere decir que es exigido o reclamado por el verbo. Esto es, sin ese complemento, la oración carece de sentido. Pensemos en el verbo poner. Este verbo tiene una serie de exigencias o de funciones argumentales. Exige que alguien o algo, sujeto pone algo o a alguien, complemento directo, en algún sitio. Y este último complemento, en donde, es el complemento argumental de lugar o complemento de régimen locativo. Así, si digo que Luis, alguien, sujeto, puso el lápiz, algo, complemento directo, falta la información relativa al lugar donde lo puso, que se puede expresar introduciéndola con diversas preposiciones o locuciones preposicionales. Lo puso sobre la mesa, en la mesa, cerca de la mesa, etc. El sujeto del verbo poner también puede ser algo, por ejemplo, el tiempo. Y su complemento directo puede ser a alguien. El tiempo puso a Luis y faltaría la información de lugar, por ejemplo, en su sitio. Y este último grupo, preposicional, sería el complemento de régimen locativo, porque indica lugar, está exigido por el verbo y va introducido por una preposición. Otros verbos, entre los muchos que exigen un complemento argumental de lugar, son ir, enfilar, venir, pernoctar, llegar, regresar, salir, volver, vivir, caber, dirigirse, residir, asentarse, etc. Así, el verbo ir exige ir a dónde o hasta dónde. Por ejemplo, iremos a Cádiz o iremos hasta Almería. El verbo venir pide un complemento argumental de lugar de dónde o desde dónde. Por ejemplo, vienen de Valencia o vienen desde Huelva. El verbo enfilar exige hacia dónde. Por ejemplo, enfilamos hacia Galicia. El verbo llegar reclama un complemento a dónde o hasta dónde. Llegaron a la cima de la montaña o llegaron hasta Pontevedra. El verbo residir rige un complemento argumental en dónde. Por ejemplo, reside en Francia. El verbo salir necesita un complemento de dónde. Salió de la ciudad. El verbo vivir en dónde. Vivimos en Murcia. El verbo asentarse necesita un complemento de régimen locativo en dónde. Se asentó en Granada. En fin, esperamos que con esta explicación y con estos ejemplos hayas comprendido la peculiaridad de este complemento esencial, argumental, introducido por preposición y que proporciona una información del lugar exigida por el verbo. Si no lo conozco y no me lo dicen, necesariamente preguntaré por él, porque la oración, sin este complemento, no contendrá la información mínima exigible.